¿Con qué fundamento la OEA sostiene que ganó el otro candidato? No, pero ¿dónde están las pruebas? Las dos partes que se cuenten todos los votos, que se revisen las actas, pero fíjate que no sabía yo esto de la OEA, pero lo acaban de decir, es que es muy predecible porque que no es un organismo ni democrático, ni autónomo, ni representa a los países de América. Está ahí como un apéndice de una facción. Ya esa organización debe reformarse, no sirve de nada, bueno, sirve para agravar los problemas. Gracias.